¡Ay, ay, ay! Esto es... ¡Al son de la banda! ¡Que suene por todos lados! ¡Ay, ay, ay! Juan Marta era perdido y temido del gobierno Los grandes me tenían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre amigo, quince mil me soltaría Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que recién miras quien vio con una recto y callando Esa noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Y con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta ¡Ay, ay, ay! Hacele pues a los cerriditos de los corditos que también tenemos por ahí Presentándole muchas gracias, muchísimas gracias A toda la gente que está por ahí afuera, compadre Muchísimas gracias ¡Ay, ay, ay! Esto es ¡Al son de la banda! ¡Que suene por todos lados!